Bienvenidos, señores, buen lunes para todos, un lunes distinto, porque obviamente hemos vivido anoche un hecho inédito en la Argentina, el debate, dos candidatos que se animaron al menos a aparecer en televisión. ¿Viste el ahí 53 puntos de rating? Mucho, mucho, habla muy bien de la gente que se interesó por esto, pero desde mi humilde punto de vista y comparto por ahí algunas cosas del asesor, no todas, algunas comparto, el asesor es un poco extremista en eso, pero bueno, yo me quedé con gusto a poco, como que fueron nada más que para cumplir, Scioli necesitando sacar alguna ventaja para recuperar algunos puntos que le faltan, y Scioli cómodo y tranquilo en su lugar. Macri. Macri, perdón, tranquilo y cómodo en su lugar. No respondía en lo que se preguntaba. No se respondía. Bueno, ¿qué te parece el tema de IPF? Y el otro le decía, bueno, con respecto al inflación, ¿viste? Especialmente Scioli no respondió nunca. No, Scioli estaba empecinado en trasladarle el mismo concepto de la publicidad que está allí, del famoso devaluación y todo ese tipo de cosas. Pero, digamos, Scioli preguntaba, pero tampoco explicaba cómo iba a hacer él para no hacer, para que no haya devaluación, tampoco lo explicó. Nadie explicó nada. A mí me pareció, y coincido con el asesor, que lo más profundo y sustancioso fue. Fueron esas tres o cuatro cosas que planteó rápidamente, también sin profundizar, pero al menos enunciados un poco más novedosos e interesantes, que planteó Macri, en el sentido de que, bueno, la ley del arrepentido, para denunciar hechos de corrupción en el gobierno, para que vayan presos, para que haya un proceso rápido y ejecutivo de la ley en contra de los hechos de corrupción generados en el Estado. Y él dio el ejemplo que, y también lo haga en tiempo real, que me controle a mí. Eso me pareció un dato novedoso. Pero no se habló de corrupción en términos generales. Apuntaba anoche, estaba con el programa de Canal 13 de la Nata, un periodista de los Estados Unidos, aportó un dato también que es importante, que no se habló de Nisman. No se habla de caso de Nisman. Ni tampoco dos personas que pretenden ser estadistas, también coincido con el asesor, lejos están de eso, no hacer una referencia a Francia y preguntarse entre ellos cómo va a ser el alineamiento a futuro frente a este avance del terrorismo internacional, dónde nos vamos a parar como país, cuál es la posición que adoptamos. Me parece que eso también fue pobre porque es un hecho, todavía la sangre estaba fresca del atentado terrible en Francia. Todavía tenemos aquí, sin cerrar, las heridas de la AMIA y de la Embajada de Israel. Todavía tenemos aquí el caso Nisman. Es decir, frente a la sangre derramada, ninguno de los dos candidatos se plantó con una posición firme. Bueno, tal vez encontremos explicaciones que el primer debate, que esto, que la falta de experiencia. Bueno, le podemos encontrar esa explicación. Desde mi punto de vista, el debate fue pobre en ese aspecto, pero fue rico porque al menos se animaron. Se debatieron. No fue la primera vez. Se ve que ahora, en aquel momento no lo necesitaba. Ahora lo necesitaba y le encontró validez a la presencia en el debate. Pero bueno, está bueno que haya ido, está bueno que hayan discutido y para la próxima habrá que perfeccionarlo y creo que se tiene que hacer como se hace en los Estados Unidos con un periodista ahí que los mantenga en el debate. No tocaron el tema de los 90 tampoco. Vieron, ninguno de los dos se tiró palos ni se pegó con eso. Es como que fue algo medio implícito, ¿no? Como un acuerdo medio... De deporte no se habla tampoco. Lo que pasa es que me parece que el antecedente es bueno. Es un antecedente muy importante que obliga ahora a las futuras generaciones de políticos a prepararse para este tipo de contienda, de contingencia, que fortalece obviamente las instituciones y la democracia en la Argentina. Hablando del temario, la gata que vos decís, no tocaron estos temas, tiene una cuota parte culpa a los candidatos, tanto Macri como Scioli. Pero me parece que también la cuota parte es de la organización. No, pero el temario incluía muchos temas. No, pero el temario lo eligieron entre la Argentina de debate, entre creo que la gente de la facultad de abogacía o la gente que organizó y también los equipos de campaña. Es decir, el temario me parece que era muy ajustado y también los tiempos muy marcados, cronológicamente todo muy ajustado a un minuto, dos minutos. ¿Viste que los moderadores, tanto Bonnelli como... Novaresio. 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 ¿Viste que le decían? Y lo callaban, le ponían de chicharra y se terminaba. Es decir, muy acotado me parece a un esquema televisivo, que también habría que revisar eso. Es decir, ¿qué es lo que más importante? Que se pasen dos minutos, que la gente escuche, porque un candidato realmente quiere exponer si no es muy largo, me parece. Sí, bueno, pero el debate se está en juego, como decía el Alberto, los cuatro próximos años desde las instituciones de la República. Yo creo que debe haber. No es un debate deportivo. Debiera haber habido un debate obligado de cruce. Después cuando tenían la posibilidad de repreguntar, era como que se repreguntaban otras cosas. O no preguntaban sobre los puntos. Cambiaban de tema. Pero no se podían interrumpir. O sea, vos hablabas contra lo que yo exponía y yo no te podía recontestar o repreguntar o no te podía interrumpir. Eso me parece que enfrió mucho y lo hizo al debate muy esquemático, ¿no? Muy centrado, muy encorsetado a los mandatos, digamos, de la televisión o a todo lo que había... Sí, pero quizás si lo hacían de otra manera... Pero será para la próxima. Lo que está claro es que el debate es otro entuerto de la política, porque está hecho por políticos. Entonces, bueno, entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera. Eso está clarísimo. Debieran intervenir, por eso digo, debiera intervenir un periodista que no esté involucrado en el negocio de la televisión. Porque los periodistas que estaban allí estaban involucrados, representaba a uno en Canal a lo otro, etcétera, etcétera. Estaban los canales representados. Bueno, estaba el negocio de la televisión representado allí. Me parece que debiera haber un periodista para la próxima que no represente esos intereses, porque acá hay que representar los intereses de la gente, y no tan acotado. Y debe haber un debate, por lo menos un bloque de cruce, organizado, pero el periodista exigiendo que responda. Le preguntó Macri tal cosa, responda tal cosa. Le preguntó Scioli tal cosa, responda tal cosa. Y que se crucen un poco, porque me parece que lo que faltó fue esclarecer los puntos que hacen falta esclarecer. Sí, a mí me parece que desde el punto de vista estratégico, Macri salió parado. Sí, tal vez tiene una luz. Le sacó una ventaja, se plantó en sus propuestas, en sus convicciones, y me parece que Scioli estuvo atado al pasado inmediato. Lo que vos decías la semana pasada, ¿cuál es el pasado de Scioli? Este que vamos a enterrar. Y un poco nervioso también estaba. La Argentina, dentro de 30 días, o sea, el pasado inmediato, y Scioli nunca pudo despegar, porque le preguntó, cuando le preguntó, para vos, Daniel, que si de paso lo trataba de vos, para vos, ¿cuál es la inflación en la que dice, es cierto lo que dice Aníbal Fernández, que Alemania tiene más pobres que la Argentina? Nunca contestó nada. Porque no puede despegar el pasado que lo condena, porque él forma parte de este gobierno que se va. Lo decía el asesor, no me acuerdo que decía la frase, sí que un candidato sin pasado, porque no reconocía de dónde viene. Y por su hecho, exactamente. Lo sí que le habrá parecido a la gente que opinó, las redes sociales fueron récord, ¿cómo se llama el trending topic? En el trending topic de Twitter participó muchísima gente. Dos millones de personas. Macri como un ganador muy diferenciado. Las encuestas de Canal 13, hay que saber que Canal 13 tiene una posición. Sí, por supuesto. Entonces, por las encuestas organizadas por Canal 13, eso no quería decir. Eran una y también. Claro, que también las organizadas por Canal 13 daban una y las organizadas por la competencia también. Yo no escuché Cadena 3 a las 10 de la mañana y media, y también la de Cadena 3, en las redes sociales y todo lo que... La parafernalia, digamos, informática, le daba también una ventaja muy grande. Hay que tener en cuenta que hay equipos de operaciones, de operaciones políticas, que están orientadas a eso. Miren, se me viene a la cabeza un caso, porque justo el viernes me encontré con Schiaretti. Es más que me digas. Lo crucé a Schiaretti en el Hotel Sheraton. ¿Cómo lo viste bien? Lo cruzaste ahí a... Sí. Futuro gobernador. Estuve con Schiaretti el viernes a la una de la tarde. Tomé un café con Schiaretti. Y le pregunto, ¿pero usted está enfermo? Y dice, fíjate. De bárbaro, claro. Fíjate, andaba de jean, de camisa. Estaba bárbaro. Estaba ahí con unos amigos, una reunión. Camisa, qué sé yo, tomando... Tomé un té con limón. Bueno, y yo le decía, pero ¿cómo se puede haber propagado esto? Y bueno, porque hay dispositivos de la política que tienen toda la inteligencia y todo el material para disparar una cantidad de mensajes simultáneos que nadie otro que no tenga ese poder de fuego lo puede hacer. Es decir, hay equipos preparados para ello. Bueno, si lo hubo... Para tirar carne de podrida. Claro. ¿Por qué no se hace energía para hacer cosas para la gente? Si lo hubo para instalarlo a ese rumor... Imagínate con una encuesta. Con una encuesta también te dan vuelta a la encuesta, opinan por un lado o para otro. Pero a mí me llamó la atención porque yo lo vi venir a Schiaretti y no era este el enfermo. Y no era que estaba tan mal. A mí también me llegaron, no sé, por un montón de vías. Mensajes, textos, whatsapp, por twitter, por todos lados. ¿Ustedes recuerdan cuando vino acá? El rumor instalado es que estaba enfermo. ¿Ustedes recuerdan cuando vino acá? Sí. Sí, así estaba. Más aún, mucho más juvenil. Yo lo vi venir, no lo conocí de la encuesta, con una campera y un jean. Otro lujo. Una campera jean. Yo lo vi también en la conferencia que hizo Agustino, en el Sheraton para mujeres. ¿Te acuerdas? Que él cerró ese encuentro que estuvo buenísimo, donde fueron más de mil mujeres. Y se lo veía bárbaro también. Estaba espléndido Schiaretti. Por eso todas estas cosas ponen en duda, no solo la credibilidad de las redes sociales, sino también por ahí, la credibilidad de los medios que montan los contenidos sobre las redes sociales. Mencioné el caso Schiaretti porque justo dio la casualidad que lo vi el viernes. Pero, en el caso de las encuestas, también puede haber operaciones que vuelquen para un lado o para el otro. Canal 13 hizo una domiciliaria por teléfono. Una telefónica. Que tal vez es la que tenga un poco más de valor científico, siempre y cuando entendiendo que lo que se está midiendo es una cosa nueva. Que no tenemos experiencia en esto, que no tenemos antecedentes, que no sabemos cómo se mide verdaderamente un debate antes de un balotaje. Es todo nuevo. Por lo tanto... Ahora, cuando venga la vida del aire yo le voy a preguntar, porque vos sabés que ayer alguien que sabe también bastante de esto, de las encuestas, me decía que las encuestas telefónicas, la gente ya está tan cansada, que te responden cualquier cosa con tal de que rápido puedas cortar la comunicación. Ellos ya tienen estudiado un mecanismo de descarte y de proporción para equilibrar. Esa encuesta telefónica le dio un poco más balanceado, digamos, la conclusión. 20 puntos de diferencia. 57 a 27. Ah, 27. 57 a 27 y las otras, digamos, por Twitter. Hay muchas encuestas ahora por Twitter que es una nueva modalidad. Una le dio 95 a 5. Sí. Se llama favorable de Macri. Claro, eso es poco terrible. Otra le dio 89 a 11. Claro, es poco creíble. 89 a 11 me fue una... Hay un desbalance muy... Dos millones de argentinos tuitearon anoche. Mucho, mucho. Es muchísimo.